Bueno, queridos hermanos, hoy estamos en nuestra parroquia de Santa Rita de Casia de Pacatativa celebrando su memoria, celebrando este día de la Santa Patrona, Santa Rita de Casia Hoy el video es un poquito distinto, hoy no vamos a hablar ni de liturgia, ni de música hoy simplemente quiero compartir con ustedes un mensaje que me parece muy importante La historia de Santa Rita de Casia no se las voy a compartir, creo que mucha información en internet para que la busquemos, simplemente me quiero centrar en un puntico La espiritualidad de Santa Rita, la espiritualidad de Santa Rita a partir del dolor Siento yo que nos puede llegar a servir bastante el ejemplo de vida que va a tener Rita de Casia ¿Por qué? Porque resulta que ella cuando fue estigmatizada, cuando pidió ese don al Señor y el Señor se lo concedió, el don del estigma en su frente ella fue confinada hasta la última de las piecitas por allí en el convento Recluida porque el olor era bastante fuerte, supuraba y pues realmente era un poco incómoda para las demás hermanas además que tenía unas infecciones terribles, sufrió mucho A veces nos parece que la historia de Santa Rita simplemente se desarrolló como una cosa espectacular llena de rosas, de abejas, cosas muy lindas pero se nos olvida que Santa Rita también las pasó a las duras y las maduras No fue fácil la enfermedad porque en el fondo el dolor que ella experimentó con el pequeño aguijón de la corona de espinas de Cristo fue lo suficiente como para que durante 15 años, 15 años ella aprendiera a sacarle el mayor provecho al sufrimiento No fue fácil, insisto, no fue fácil ¿Qué nos puede quedar de aquí? Como les digo, Rita de Casia, nuestra patrona fue confinada durante 15 años, 15 años por Dios en un monasterio de clausura que obviamente nosotros no estamos habituados a pensar que podemos estar en un convento de clausura que ello nos parece un disparate Sin embargo, en Santa Rita era esa su vida, ese era su anhelo la clausura para dedicarse completamente a la contemplación de Dios y aparte de estar en el claustro fue confinada dentro del mismo monasterio al último de los cuartos por allá, bien abajo porque como les digo, oría feito ¿En qué nos puede servir el ejemplo de Santa Rita de Casia? Pues muchísimo porque ahora que se nos está pidiendo que por favor por amor al prójimo, para no contagiar, para no hacer daño nos quedemos en nuestra casita, juiciositos, quietitos y apenas llevamos dos meses y muchas personas no digo las personas que tienen dificultades a nivel económico sino muchas personas que lo tienen todo que lo tienen todo sufren como si fuera la cosa más indecible de este mundo y ya estamos viviendo el gran fenómeno de nuestra actualidad el estrés es lo que gobierna oye, dos meses es posible que esto se pueda agregar un poco más y que durante un año tengamos la dificultad de movilidad de que no sea todo fácil y yo sé que es desesperante a mí me ha causado esto impaciencia como a ti tranquilo, yo lo sé pero que el ejemplo de Santa Rita que aprendió en el sufrimiento sacó las mayores lecciones en medio del sufrimiento sea un aliciente para que nosotros también demos lo mejor de nosotros que el ejemplo de Santa Rita de Casia que aprendió como Jesucristo por medio del sufrimiento a obedecer, acercarse más a Dios también nos ayude a nosotros que nosotros podamos vivir tal cual como Santa Rita enamora a Dios aprendiendo el sufrimiento amando la cruz de Cristo e incluso como ella pidiendo a Dios que nos conceda también participar un poquito de sus sufrimientos para limpiar nuestra alma creo yo que las mejores lecciones esto lo he dicho varias veces no se aprenden cuando estamos jugados de la risa sino cuando hay momentos difíciles los momentos de crisis los momentos de dolor que Santa Rita interceda por nosotros y nos enseñe a valorar el sufrimiento como Cristo lo vivió en la cruz que tengas un maravilloso día y feliz día de Santa Rita Dios te bendiga amén amén 2 2 3 3 4 2